Bueno, es una iniciativa que propone crear un viceministerio de productividad rural enmarcado en cinco ejes, el primero es poder otorgarle créditos blandos a los agricultores. Sabemos que hoy día ellos para poder tener acceso a un crédito tienen que ir a instituciones financieras donde tienen que pagar hasta un 30% de interés anual. El segundo es poderles dotar de un paquete agrícola que contenga semillas, el sistema de productividad. Poder dotar de tierra a personas que estén en pobreza y extrema pobreza. El siguiente es poder formar empresas campesinas enfocadas más a mujeres organizadas. Yo creo que esto es lo que nosotros pretendemos, el poder reactivar la economía del área rural. Esta es una iniciativa que está dentro del plan de gobierno de doctor Manuel Matrizón, pero viendo el momento y la crisis que está viviendo hoy en el área rural, decidimos presentarla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!